¿Sabías que existe una isla en Japón donde viven más gatos que personas? Se trata de la isla Tashirohima, más conocida como la Isla de los Gatos. Se encuentra en el Océano Pacífico a una distancia de 23 kilómetros de Ishinomaki, el territorio de la península de Japón más cercano desde donde se puede tomar un ferry que lleva a la Isla de los Gatos en menos de dos horas. Allí la población es un 25% humanos y un 75% gatos. Existe un santuario en medio del bosque donde la gente va a rezar por ellos, ya que durante mucho tiempo los habitantes han creído que estos animales daban buena suerte. Un dato curioso de esta isla es que los perros están prohibidos, ya que los gatos llegaron a este lugar hace años para controlar las plagas que había y las personas que los cuidaron les debían ese respeto.